Y al ritmo de Al fondo hay sitio Ay, ¿por qué serás tan miedoso? Eso no es bueno, eso no es bueno Violeta no te crió así, cáete, cáete, cáete Quiero ver sangre, quiero ver sangre Mala Bueno, vamos a ver rápidamente qué está pasando en Al fondo hay sitio, ¿ya? El Joel le ha dedicado una canción, un video Este, claro, chancando a todas las pitucas O sea, Verónica, ¿verdad? Y el Jaimito se hará disfrazado con su peluca horrorosa No sé dónde han sacado esa peluca fea Vamos a ver la nota, luego seguimos comentando Apúrate hoy, Jaimito Jimmy Apúrate hoy Yo no quiero No, no voy a salir Hermano, apoya la causa, por favor, ¿o? Entiende, es puro un bien mayor Imagínate cuántas vidas vamos a salvar ¿Estás cansado que las pitucas se burlen de ti? Que te digan ¿Manias? Que te digan Literal Que te digan Rondo Que cuando digas, no vayan, te digan ¿A dónde? Si estás cansado que las pitucas te enamoren y luego se vayan En este caso no es, no eres tú, soy yo En este caso literalmente eres tú ¡Ah, qué asco! Eso duele, te cansa, eso duele, te lastimas Y si todavía no sabes identificarla, tranquilo Llegué yo, Joel González, la leyenda Y te voy a ayudar, no, no la lleves al cine, no, no le compres flores, no te bañes con ella Y mucho menos, le lleves la comida a la cama, porque ella no es pitujita, ella es pitucata Queridos discípulos, el primer paso para evitar enamorarse de una pituca es saber detectarlas a tiempo Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar algunas claves Para que ustedes puedan reconocerlas a estas chamacas ¡Ah, qué asco! Pongan atención a sus palabras Si su entonación sube y baja como el gallo Claudio Y cada dos palabras que dice, mete una en inglés Alucina que no la hago, man, ya, pero bueno, a ver Es que mi enamorado de Estados Unidos y yo tenemos un brunch Ella no es pitujita, ella es pitucata Si en vez de la S, ella pronuncia la J Escúchame, buona, esto es un asco, pero pedimos un pisco y frascazo lo hacemos, man, ya Es muy probable que te encuentres frente a una pituca Si es que si puedes, por favor, huye, corre, antes que te enamores de ella y después que... Se vaya, hija Otra manera de detectar a tiempo a una pituca es invitándola a una reunión familiar Mi barrio es... ¿Dónde vives? Si ella te pone una excusa para no oír es porque es pituca Si te deja en visto es porque es recontra pituca Y si te bloquea después de haberla invitado es porque es una recontra archipituca Agh, next Si aún así no logras desenmascararla, ahora viene lo más, lo más duro Invítala a bailar un guainito No, 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 yo no bailo esas cosas, yo reconozcí un mi peropazo No, 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 no necesito ninguna explicación, no, no, mijito, está bien, ¿tú estás bien? ¿Sí? Sí, vieja, esta es la terapia Perfecto, con eso me alcanza, permiso ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Ay, no ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Ay, no Ay, a mí me pasaba pero al revés Yo le decía... Dame tu dirección, ¿eh? ¡Callao! Nunca más me llamaban Cuando en ese entonces no había mensaje de texto, no había nada Me llamaban, le decía, no... Por rin Por rin, exactamente Por rin ¿Tú de acá? Voltea, voltea, anda izquierda ¿Iban entrando acá y ya? Nunca me dejaban vestida y alborotas, pero no me importa.